Bueno, bueno chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estemos muy bien. Desde hoy aquí Rayel Panda para informarles la localización de la llave verde en Frigate March, obviamente en Hunt Mod. Obviamente vamos a comenzar desde el inicio y debo decirles que siendo el Slasher también puedes obtener la tarjeta, ¿ok? Así es que vamos directamente hacia ella y no se pierdan, ¿de acuerdo? Entonces, rapidito vamos a salir corriéndonos, ponemos el casquito, nomás para ver el equipo, y vamos a ir para la izquierda, ¿ok? Vamos a la izquierda, vamos a entrar por el túnel que está por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí, y vamos a subir la rampa que está por este lado, ¿ok? Déjame ver dónde está, güey, wow. Bueno, tiene que estar acá. Aquí está, gente, ¿sí? Aquí está, miren. ¡Listo! Tenemos la llave verde. ¡Listo!